Hola, bienvenidos al sorteo 24-02. Estamos en la Lotería del Cauca y para hoy 14 de mayo nos acompañan los delegados de la Lotería del Cauca, la empresarial S.A. y Secretaría Distrital de Confirme de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización. Les tengo información porque llega el sorteo express de la Lotería del Cauca a Bogotá este lunes 23 de mayo. Participas con el billete del sorteo 24-03 que juega el 21 de mayo de 2022. Patrocina la Industrial y Correda del Cauca y Project Travel. Transferimos recursos a la salud en defensa de la vida. Muy atentos al resultado. Aquí está el número ganador del Premio Mayor Lotería del Cauca. Número 3, 8, 4, 9, la serie 190. Serie 190. Juntos verificamos el resultado. Premio Mayor para el número 3, 8, 4, 9 y la serie 190. 38, 49, la serie 190. Delegado de la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá. ¿El resultado es correcto? Correcto. Gracias a todos. Felicidades, muy especialmente a Cali, donde fue despachado nuestro Premio Mayor. La Lotería del Cauca es tu estrella de la suerte. Felicidades.